Así concluye esta conferencia de prensa mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador con el señalamiento de la rosca de reyes que estarán partiendo el lunes ahí con los compañeros corresponsales de la fuente. Pero bueno, esa es una nimiedad en comparación con los datos que se dan a conocer hoy precisamente sobre la localización de esos migrantes que fueron secuestrados en Tamaulipas. Hoy así comienza la conferencia de prensa mañana el presidente López Obrador. Comenzó mucho más temprano de lo usual. Se debe a que el presidente dice que tiene que ir a supervisar unas obras de este tren que estará conectando a la Ciudad de México con el AIFA mediante esta parte de ahí de lechería en el Estado de México, la Estación Buenavista y etc. Entonces, por eso empieza mucho antes la conferencia de prensa mañana. Y vaya con qué datos el presidente le da la palabra a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, para informar cómo ocurrió el secuestro de estas 32 personas en Reynoso, Tamaulipas. Da detalles de cómo es que se trató de 26 venezolanos, 6 hondureños, cómo es que todos están sanos y salvos. Y que, en todo caso, se enviaron a la zona 400 elementos más de Sedena. También le hicieron un enlace con el gobernador de Tamaulipas, con el doctor Américo Villarreal, quien, obviamente, bueno, pues dio a conocer más detalles sobre este incidente. Pero lo que llama más la atención es la exhibidota que le dan a Judit Sánchez Reyes, esta corresponsal de la mañanera que ayer fue a acusar directamente y a recriminar al presidente López Obrador, que supuestamente policías habían participado en este secuestro y habían entregado un grupo del crimen organizado a los migrantes. Hoy el doctor Villarreal aseguró que este señalamiento, pues hasta ofensivo, es sobre la presunta participación de la policía en el secuestro de los inmigrantes. Dice que, bueno, pues este es un señalamiento que dispara... Pues sí, disparacieron, disculpe usted, en los medios chayoteros y el presidente López Obrador, bueno, refrenda su apoyo por el buen trabajo que hace el doctor Américo Villarreal ahí en Tamaulipas. De hecho, muestra cómo es que tan pronto se fue cabeza de vaca la chingada. Ya sabe usted, el exgobernador panista de Tamaulipas que sigue acusado formalmente de varios delitos, Francisco García Cabeza de Vaca, ¿cómo es que cuando se larga la chingada disminuye el índice delictivo? Tan pronto entramos nosotros al gobierno en 2018, bajó el índice delictivo, pero cuando llega el doctor Américo Villarreal, aún más, aún más disminuye ese índice delictivo. Aclaró que, bueno, en el caso de los inmigrantes, pues es más que evidente la necesidad de que se les cuide desde el sureste, desde el sureste. Y va más allá. Le exige al Congreso de Estados Unidos que en lugar de estarse quejando con que no se hace nada en México para detener a los inmigrantes y acusar sin razón a nuestro país, lo que deberían hacer es apoyar un plan de desarrollo para América Latina. Cuestionó cómo es que, pues aprueban presupuesto para las armas y las guerras, pero no para una circunstancia que es tan importante como la inversión en América Latina para evitar que la gente se vea en la necesidad de irse de sus casas, de sus hogares. También, por otra parte, el presidente aseguró que toda la semana se revisa el tema migrante, que se buscan opciones con el gobierno de Estados Unidos. Carlos Guzmán le cuestiona al presidente si se va a concretar este programa de visas de trabajo para los inmigrantes. El presidente dice que sí hay alternativas, que hay oferta de trabajo, pero que el asunto es que cuando salen lo hacen con el propósito de llegar a Estados Unidos, los migrantes, ¿no? Y que de ahí, bueno, pues la insistencia que hay de atender las causas de la inmigración, pero que de todas maneras el gobierno sí está en posibilidades de ofrecerles trabajo, no solamente en el sureste, sino en todo el país. Ante esto, bueno, el presidente señala cómo es que los medios de comunicación corporativos en no sincronizado, y ahora se lo vamos a presentar, se lanzan contra él utilizando como moneda de cambio el tema inmigrante, minimizando a los inmigrantes en México y, bueno, utilizándolos como un objeto, así como lo hicieron los panistas y su cabecilla, el presunto cabecilla del cártel panista inmobiliario, Santiago Taboada, al haber llevado a haitianos a uno de sus mítines. El presidente se burla de estos conservadores que lo atacan hasta porque vuela la mosca. dijo que esto se debe a que se los recomiendan constantemente sus asesores, cuestionó si no pueden hacer una propuesta a la gente, así lo planteó. Y Carlos Guzmán le insistió, si se van a otorgar estas visas de trabajo, el presidente dice, mira, se está analizando y lo que se tiene que ver es en función de los cambios. Le insistió tanto Carlos Guzmán al presidente porque efectivamente pues hay ahí esta preocupación de que los inmigrantes sean reclutados por el crimen organizado. Eso es lo que lo que plantea por ahí.